Muy buenos días a todos y a todas, a los medios de comunicación. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por estar esta mañana aquí. Miren, hoy se reúne la sección de atención y protección a la infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. Es un órgano de participación en el que están representadas la Junta de Castilla y León en todos aquellos ámbitos con competencia que afecten a menores, no solo la consejería, sino hay otros ámbitos, desde la educación, sanidad, mujer, juventud, drogas, empleo, consumo, cultura, deportes, medioambiente, etc. Pero además están las corporaciones locales, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, las organizaciones representativas de intereses sociales, Cruz Roja, Cáritas, UNICEF, entidades colaboradoras de atención y protección a la infancia, asociaciones y organizaciones integradas por menores, asociaciones de madres y padres y organizaciones sindicales y empresariales. Bueno, pues este Consejo tiene como puntos de su orden del día informar sobre las actuaciones específicas desarrolladas en materia de atención a la infancia por el sistema de protección durante el año 2016. Pero también tiene como punto del orden del día, pues dar cuenta de las medidas llevadas a cabo para reforzar el sistema de protección en la detección y notificación de casos de maltrato y en la coordinación de sus agentes y adoptar una de ellas, como es la constitución de un grupo de trabajo de expertos que ya anuncié el 28 de agosto. Miren, el sistema de protección a la infancia es un sistema eficaz, es un sistema, el de Castilla y León, de referencia a nivel nacional, cuenta con unas sólidas bases, derivadas de muchos años de experiencia, con una normativa avanzada y con profesionales altamente cualificados. Es un sistema que ha atendido en el año… Voy a dar unos datos del año 2016, pero pocos, luego en la nota de prensa tendrán más. De acuerdo, miren, es un sistema que ha atendido en 2016 a casi a 40.000 menores en los programas de promoción, de prevención y de protección. 40.000 menores supone un 11,25% de la población menor de 18 años en Castilla y León. De esos 40.000, por desranar los datos más destacables, cerca de 20.000 niños han participado en acciones de promoción y defensa de los derechos de la infancia. Más de 11.200 se han beneficiado de actuaciones para la prevención de todas aquellas situaciones que interfieren en su normal desarrollo personal y social, y en especial las de desigualdades, desprotección, marginación e inadaptación. De importancia singular son las actuaciones de protección, sobre todo en los casos de desamparo y de riesgo, en los que el sistema de protección atendió entre las corporaciones locales y la Junta de Castilla y León el pasado año y a través de los diferentes programas a casi 8.700 menores. A su vez, 2.047 menores fueron objeto de expediente de protección de los que 1.448 fueron tutelados por la Junta de Castilla y León. En cuanto al acogimiento, por dar también el dato de acogimiento, se sigue siempre priorizando el acogimiento familiar sobre el residencial, y especialmente cuando los niños o los menores tienen menos de tres años y siempre que puedan permanecer en un acogimiento familiar. Miren, por dar un dato, a 31 de diciembre de 2014, los niños que se encontraban en acogimiento residencial menores de tres años eran 34. El 26,98% de los niños acogidos de esa edad. Pero en esa misma fecha, 31 de diciembre de 2016, el número se había reducido a seis. Esto supone un 5,31% del total de niños acogidos de esa edad. Respecto a la adopción, se mantiene la tendencia de los últimos años, donde ha ido descendiendo el número de menores adoptados. En la adopción nacional, en 2016, se entregaron en guarda con fines adoptivos 44 niños, y en la adopción internacional llegaron a nuestra comunidad 21 menores. Miren, es un sistema de protección, como vemos y con los datos que ha aportado, que atiende con calidad a miles de menores desprotegidos, garantizando su protección y atención. Pero también es un sistema que ha de reforzarse y perfeccionarse. Miren, sucesos, como el trágico asesinato de la pequeña Sara, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para perfeccionar este sistema, para dotarle de mayores garantías, para reforzar y mejorar los procedimientos. Y ello, aunque aún no dispongamos de toda la información necesaria al encontrarse, como saben, las actuaciones bajo secreto de sumario. Por ello, desde hace más de un mes, todos los departamentos implicados de la Consejería de Familia hemos llevado a cabo un enorme esfuerzo para reforzar el sistema de protección. En primer lugar, detectando aquellos puntos que dentro de las competencias de la Consejería son susceptibles de mejora. Y en segundo lugar, desarrollando medidas y actuaciones concretas para conseguirlo. Hemos desarrollado un análisis pormenorizado de cada una de las fases y elementos del procedimiento de actuación en el sistema de protección a la infancia que compete a esta Administración. Nos ha permitido centrar nuestras actuaciones, las que hoy vamos a dar cuenta, en aspectos claves como son la detección y la notificación de situaciones de maltrato en la infancia y en la coordinación de todos los agentes implicados. Por recordar que yo creo que ustedes lo conocen. La detección de una situación de desplotación puede ser realizada por la familia, por los vecinos, por los profesionales como educadores, profesionales sanitarios, por las instituciones como fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando se ha detectado, se precisa a continuación de una notificación por parte de esas personas y profesionales mencionados anteriormente que han detectado esa situación. Para que así, desde la propia Junta de Castilla y León, desde las gerencias territoriales, se puedan intervenir ante una posible situación de desprotección. Esta notificación puede realizarse por cualquier medio o forma que permita llevar a cabo una investigación. Pero, además, la recepción de cada caso puede venir por una comunicación desde la Administración de Justicia, bien de la Fiscalía o bien mediante una resolución judicial que acuerda directamente por el juzgado medidas de protección que se ejecutan de manera inmediata. Sobre estos aspectos, todos ellos muy trascendentales a la hora de determinar la necesidad o no de actuar, la intensidad y forma de dicha actuación, hemos obtenido datos relevantes que les voy a aportar. Miren, en 2016, los servicios de protección a la infancia de la Junta de Castilla y León recibieron 1.192 notificaciones. De todas ellas, generaron 863 investigaciones por corresponder a posibles casos de desprotección. El resto, hasta los 1.192, se entiende que no son casos de desprotección. Es decir, más del 72% del total de los casos serían posibles casos de desprotección. De estas 863 investigaciones que los servicios de protección a la infancia abren, algo más de la mitad, 446, derivaron en expedientes de protección, asumiendose de protección a la infancia de protección de protección. También, en 2015, los los recursos de protección a la infancia abren, la infancia abren una investigación, pues, lógicamente, se asigna una prioridad, 1, 2 y 3. Entonces, de estas 863 notificaciones que generaron investigación, 8,81 de las mismas se les asigna un nivel de prioridad 1, que supone una respuesta inmediata, al 8,69% un nivel 2, que implica una respuesta preferente, y al 82,5% restante un nivel 3, dada su menor gravedad y urgencia. Hemos analizado, porque creemos que es importante, el origen de estas notificaciones. Las corporaciones locales, un 30%, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, fuerzas y cuerpos de seguridad, 17%, ministerio fiscal, un 12%, del sistema sanitario, un 9%, del sistema educativo, un 5%, de vecinos, familiares y los propios menores, un 5%, y por último, resoluciones judiciales, un 4%, de las cuales 13 fueron resoluciones donde acordaron directamente por el juzgado medidas de protección. Otro dato importante, se refiere a las causas de protección que motivaron la apertura de expedientes de protección. Destaca la negligencia física, un 28%, es decir, la falta de atención de las necesidades básicas de los menores, alimentación, vestido e higiene. Seguida de la negligencia psíquica, un 19%, por la falta persistente de respuesta a las señales, emociones y conductas efectuadas por el niño. El maltrato físico, un 14%, el maltrato psíquico, un 11%, el modelo inadecuado, un 12%, el imposible cumplimiento de las obligaciones parentales, un 9%, por enfermedad, incapacidad, ingreso en prisión. A partir de todos estos datos y de las conclusiones que de ellos se pueden extraer, desde la Consejería hemos desarrollado un amplio abanico de actuaciones, con el objetivo de reforzar, de mejorar la detección y la comunicación de posibles casos de maltrato infantil y la coordinación entre los agentes del sistema. En primer lugar, consideramos fundamental la formación específica de los profesionales para una más rápida y eficaz detección de casos de maltrato infantil. Una detección precoz y rápida determina un impulso que puede ser determinante en estos casos. Por ello, estamos adaptando la formación a esta necesidad y así hemos convocado ya para finales de octubre el primero de los cursos dirigidos a jueces y fiscales que abordará específicamente la violencia de género en el ámbito de la infancia. Además, y con este mismo fin, hemos iniciado, por vez primera, un curso de formación sobre el propio modelo del sistema de protección a la infancia en el que participan conjuntamente 200 profesionales y técnicos de las secciones de protección a la infancia y las corporaciones locales que permitirá una mayor coordinación entre los profesionales de ambas administraciones. Recordemos que un 30% de las notificaciones, que es un dato que ha aportado antes de desprotección, que motivaron la apertura de investigación, provienen de las corporaciones locales, por lo que es muy importante reforzar cuanto sea posible la comunicación y coordinación entre ambos profesionales. En segundo lugar, los datos señalan que el nivel de detección y notificación por los propios ciudadanos es bajo, tan solo un 5%. En concreto, vecinos un 1,8%, familiares un 2,4% y los propios menores tan solo un 1,1%. Por ello, otro aspecto importante sobre el que estamos actuando es la mejora de los mecanismos para que los propios ciudadanos, vecinos, familiares, amigos, conocidos o los propios menores puedan detectar y notificar esos posibles casos de maltrato. Asimismo, estamos mejorando la web de la Gerencia de Servicios Sociales. Ya hemos incorporado el teléfono de atención al menor y en breve se incorporará un modelo sencillo que hasta ahora no existía para que los ciudadanos y menores puedan comunicar vía web situaciones de posible maltrato. También hemos incorporado dentro del apartado de atención a la infancia las hojas de notificación de situaciones de riesgo y maltrato infantil para los profesionales y vamos a mejorar la forma de practicar estas notificaciones para que puedan realizar unas notificaciones de una forma más sencilla y detallada. Este aspecto es importante, ya que la asignación de un nivel u otro de prioridad, el 1, el 2 o el 3, está en función del contenido de la notificación que se recibe y el posible maltrato descrito. Y por ello, si mejoramos la forma en la que se detalla ese contenido, permite adecuar también la respuesta a la necesidad, evitando no atribuir al caso la prioridad que merece o sobreactuar cuando no sea precisa ese tipo de intervención. Estamos revisando también los protocolos previstos en el 112 y en el 012 para dotar de mayor celeridad a la notificación de casos. Otro aspecto que consideramos fundamental tanto para garantizar la coordinación como para agilizar la detección y la comunicación es mejorar el intercambio de información a través de los propios sistemas informáticos. Compartir información, sin duda, entre los profesionales de los distintos agentes que intervienen en el sistema de protección, facilita la detección, agiliza la notificación y permite un mejor seguimiento de los casos. Y es por ello que estamos integrando la herramienta informática de los 54 equipos de intervención familiar de las corporaciones locales en el sistema de información de la gerencia de servicios sociales, lo que permitirá a casi 300 profesionales de las gerencias de servicios sociales y de las corporaciones locales e intercambiar información para una mejor toma de decisiones y para comunicarlas con celeridad una vez adoptadas. Además, como ya les he comentado y respondiendo a mi compromiso anunciado en mi comparecencia del 28 de agosto, vamos a constituir hoy mismo un grupo de trabajo de expertos que trabajan con la infancia, cuyo cometido principal será precisamente analizar y formular propuestas para la mejora, especialmente en la detección y notificación de situaciones de maltrato en la infancia, como en la coordinación de todas las instituciones actuantes, siendo una actuación también la del grupo de trabajo que complemente lo que desde la consejería ya estamos en parte revisando y con ello conseguir también una mayor validez y consenso en todo lo que de cara al futuro llevemos a cabo. Para ello, este nombramiento de estos expertos se realizará a propuesta de las diferentes administraciones y organizaciones que forman parte de la sección, atendiendo a su acreditado conocimiento, de ahí que los expertos procedan del ámbito de los servicios sociales locales, autonómicos, educación, sanidad, justicia, entidades del tercer sector de las fuerzas de seguridad. Está previsto que se constituya en comienzo de sus trabajos la próxima semana para que presenten las propuestas a la mayor brevedad. En concreto, creemos que este grupo de expertos, o queremos, formule propuestas sobre determinados aspectos, como por ejemplo llevar a cabo actuaciones de sensibilización hacia los ciudadanos, hacia el entorno para poder detectar y notificar posibles casos de desprotección infantil, como mejorar, asimismo, las notificaciones de los ciudadanos ante esos casos de maltrato con cauces ágiles y sencillos, teniendo en cuenta también que el ciudadano tiene que tener claro a dónde notificar y cómo para evitar situaciones de derivación de unos organismos a otros. Cómo mejorar los protocolos de detección y derivación de presuntos casos de maltrato infantil en los diferentes ámbitos, analizando para ello las normas, guías, protocolos que se vienen aplicando y estableciendo cauces ágiles y seguros de intercambio de información con todos los agentes implicados. En consonancia con el objetivo propuesto de revisar el marco vigente y de formular propuestas para mejorar la detección y notificación de situaciones de maltrato infantil, los trabajos se centrarán en la revisión de los siguientes documentos. Del decreto de 13 de noviembre del año 2003, que regula la acción de protección, el protocolo sanitario, las dos guías que tenemos en vigor, la guía de detección y notificación ante situaciones de desamparo y riesgo en la infancia, la guía de investigación y evaluación ante situaciones de desprotección en la infancia y el protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. También, y para contar con un marco general de actuación, tenemos muy avanzado el plan de prevención de la violencia intrafamiliar, que incluirá actuaciones de prevención, detección y atención con medidas específicas, entre otras, para los menores y sus familias, para una mejor atención de los menores en el seno familiar, creciendo en ambientes adecuados. Además, vamos a impulsar también actuaciones de sensibilización social contra el maltrato infantil, a cuyo fin incorporaremos en próximas fechas la promoción de los derechos de la infancia, entre los que se encuentra el evitar situaciones de maltrato y desprotección infantil. A su vez, he narrado las actuaciones de los servicios sociales, también estamos trabajando en la adopción de medidas que implican a otras consejerías. Miren, con la Consejería de Educación hemos trabajado en la elaboración de un nuevo protocolo de intervención educativa ante posible riesgo y sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar. Este protocolo, que lo presentaremos en breve, una vez finalice su tramitación administrativa. Pero, a su vez, vamos a desarrollar también acciones formativas para la sensibilización y formación de los profesionales de la educación para la detección y notificación del maltrato. Con la Consejería de Sanidad, en 2016, yo creo que hace un año, se puso en marcha el protocolo sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia y la adolescencia. Este protocolo, que se puso en marcha hace un año, ha permitido que se dupliquen las notificaciones recibidas desde los servicios sanitarios, pasando de 45 en 2015 a 102 en 2016. De estas, 102, 74 generaron una investigación. Por lo tanto, su aplicación ha permitido también establecer nuevos retos, pero consideramos que es importante, una vez implantado, el poder hacer una evaluación especialmente a nivel provincial y revisarlo para dotarle de mayor eficacia. Estamos, por lo tanto, trabajando también con la Consejería de Sanidad revisando este protocolo que tiene, creo que uno o dos años. También medidas, estamos implantando, estamos trabajando en medidas de coordinación con otros agentes del sistema. Con el Ministerio Fiscal, que tenemos prevista una reunión, creo que a finales de octubre, vamos a establecer también cauces ágiles y seguros de intercambio de información, especialmente en supuestos de urgencia en los procedimientos de actuación ante notificaciones de posibles situaciones de desprotección. Con las corporaciones locales, además de la formación que ya hemos comenzado, estamos elaborando y trabajando a nivel conjuntamente una guía que detalle el procedimiento de actuación de las corporaciones locales en los casos de menores en situación de desprotección. Esta guía pretende garantizar la uniformidad de los procedimientos de trabajo en estos supuestos. Queremos presentarla a las corporaciones locales en su momento y contar, por supuesto, con su consenso en los próximos meses. También queremos abordar con las corporaciones locales las formas de coordinación con la policía local en los aspectos relacionados con la detección también y notificación en casos de desprotección de menores. Con las fuerzas y cuerpos de seguridad vamos a mejorar los cauces de intercambio de información respecto a los procedimientos de actuación para posibles notificaciones de situaciones de desprotección. Y concluyo. Tenemos, por lo tanto, una hoja de ruta que establece casi una quincena de actuaciones, algunas en marcha y otras que se iniciarán de forma inminente, que tras un riguroso análisis del funcionamiento del sistema de protección a la infancia permitirán mejorar y reforzar y perfeccionar la detección y la notificación de presuntos casos de maltrato infantil y también incrementar la coordinación entre los distintos agentes que trabajamos por proteger a la infancia. Queda trabajo por delante, pero tenemos objetivos claros, medidas eficaces a desarrollar y, sobre todo, contamos con una inequívoca voluntad de ofrecer a nuestros menores la mejor respuesta posible que podamos ofrecerles en aquellos casos en los que se encuentren desamparados o desprotegidos. Con esto finalizo y nos quedamos a su disposición. Gracias. 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 Gracias.